El Patronato Nacional de la Infancia exhorta a que el ejercicio de ponderación de derechos se adopten las medidas que consideren el interés superior de los niños, las niñas y adolescentes, su desarrollo integral, su derecho a recibir una educación de calidad en igualdad de condiciones que tome en cuenta las condiciones particulares de cada niño, niña y adolescente. Por lo tanto, propuso al Ministerio de Salud y al de Educación considerar otras estrategias. Piden mantener la modalidad dual que incluye la presencialidad durante el curso lectivo 2021 y aligerar las acciones para garantizar el Internet como derecho humano. Incrementar el avance en la vacunación del personal docente como una medida afirmativa en favor de los niños que garanticen su interés superior. Ampliar medidas de carácter pedagógico y administrativo que procuren mantener a los niños y adolescentes dentro del sistema educativo y que consideren las diferencias entre la población con enfoque intersectorial. Considerar de previo a la adopción de una medida extrema de suspensión del curso lectivo la adopción de adelantar las vacaciones de medio periodo. Ello permitirá, por una parte, avanzar en el proceso de adopción de la curva, acelerar el proceso de vacunación y evitar con ello una suspensión indefinida del curso lectivo. Asimismo, mantener mecanismos de seguimiento, monitoreo y comunicación regional o circuital que permita adoptar medidas diferenciadas según la región escolar de que se trate, que considere las condiciones particulares de la zona, las alertas sanitarias, el acceso a Internet, dispositivos electrónicos, adecuaciones curriculares y mediación pedagógica con enfoque intersectorial para los estudiantes.